¡Sacate a casar! ¿Cómo te he echado de menos este invierno? Te he intentado olvidar, pero no puedo Aún conservo algunas cosas que dejaste Y al mirar la siento que me falta el aire ¿Con quién voy a despegarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Esas charlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo borrán los voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mí me dete tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fíjole y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre delinado ¿Y entonces qué es? La cultura norteña ¿Con quién voy a despegarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Esas charlas cada noche a la hora de la cena No lo sé No lo sé Con quién tomaré el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mí me dete tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fíjole y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre delinado ¡Suscríbete al canal!